Efectivamente, tú ya lo dijiste, rinde en homenaje a la Armada de México. El Senado de la República realiza sesión solemne para entregar la medalla de honor Armada de México al almirante José Rafael Ojeda Durán. Vamos a conocer todos los detalles. Aquí tiene usted la información. Este martes en sesión solemne se hizo entrega de la medalla de honor Armada de México al almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina, por su destacada labor al servicio de la patria. Fue la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva, quien encabezó esta sesión e hizo entrega de la presea, que es la primera vez que se otorga. Su compromiso y dedicación son dignos de reconocimiento y admiración. Y por eso el Estado mexicano se honra en hacer la entrega de la primer medalla de honor Armada de México a su persona. Al entregarle este reconocimiento, el Senado de la República expresa su gratitud por su servicio desinteresado y su liderazgo excepcional. La presidenta de la Comisión de Marina dijo que esta presea se entrega en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Armada de México, con lo que se reconoce a más de 75 mil mujeres y hombres que conforman esta institución. Somos la primera legislatura que otorgamos esta medalla de honor. Con ella reconoceremos a mujeres y hombres mexicanos que se han distinguido por sus valiosos méritos en la prestación de los servicios al sector marítimo nacional. El almirante Ojeda Durán dijo que esta medalla es para la Secretaría y para cada una de las personas que integran tan honorable institución. Es un acto de suma justicia recibir esta diferente deferencia en nombre de cada integrante de la institución a la que represento. Les agradezco a todas y todos los integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México porque esta medalla no es mía. Yo la vengo a recibir a nombre de todas y todos ustedes. Finalmente se entonó el himno nacional a cargo de la banda sinfónica de la Secretaría de Marina. Informo para Noticias del Congreso Araceli Velázquez. Gracias por ver el video.